y un ciclista se recupera de las graves heridas que sufrió luego de ser embestido por una moto en zona rural de Robles. El hombre sufrió graves fracturas. Carlos Arturo López recorre las vías del departamento en su bicicleta cada fin de semana. El pasado domingo 20 de enero sufrió un fuerte accidente cuando fue arrollado por una moto que se movilizaba en la vía que comunica a Jamundí y Robles en el Valle del Cauca. Él tiene cuatro fracturas en la columna, tiene dos fracturas en el cuello, también rompimiento de ligamentos, pues su situación está delicada. Aunque el hombre no recuerda bien cómo sucedieron los hechos, su esposa desmintió que se tratará de un robo en la vía puesto que todas las heridas son producto del accidente de tránsito. Mi esposo no lo encontramos tres días después. A él se le brindó la asistencia médica el mismo día en que sucedió el accidente. Segundo, en ningún momento eso ha sido objeto de hurto o atraco porque efectivamente el tránsito tiene la bicicleta. Por ahora sus familiares piden a las autoridades que den con el paradero de la persona que lo arrolló. Gracias.